Momento de seguir repasando juegos, nos vamos a ir a Rocha, al Mario Sobrero, para ver al equipo más goleador del campeonato. Llegó a 20 goles el Celeste del Este, el equipo de César Oliveira, que consigue de su mano la primera victoria frente a Atenas, cortando una mala racha de cuatro juegos consecutivos sin ganar. El pasado fin de semana había caído frente al líder. Muy buena volea de Barbosa y la contención después del centro. Primeras situaciones que eran para el conjunto dirigido por Valerio. Con su conducción Atenas no ha podido ganar. Otro golazo, presten atención, Aldave. La colgó. Mauro Aldave, el último gol lo había marcado en mayo del 2012. Con Juventud de las Piedras en el Sobrero, claro, frente a Rocha. Es el primero de esta temporada en su vuelta al Celeste. El último triunfo de Rocha había sido frente a Torque como local. 4 a 1 en noviembre del año pasado por la séptima fecha. Buen disparo de José Pérez Bach, que se pierde cerca del vertical izquierdo. Qué linda esa también, ¿eh? Gran zurdazo. No termina de agarrar del todo la comba. Pega en el palo del lado de afuera. Y se pierde afuera. Y va a llegar esto. Minuto 90 con un Atenas volcado. Buscando el empate. Alejo Sarabia. Ex Miramar, Misiones y Bella Vista. Para la victoria en definitiva de Rocha. Frente a Atenas de San Carlos. Un buen enganche. Y después solamente empujarla para el nuevo reitero. La primera victoria de la mano de Oliveira. Vuelve al triunfo Rocha. Que suma y que se acerca a los de arriba.